Go on Persígueme, 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 sígueme, sígueme Persígueme, 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 sígueme, sígueme Escucha el dembow como suena el timbal Ya bailo en Puerto Rico y disfruto en Panamá Escucha el dembow como suena el timbal Tú deseas Rubén Sampoza estilo original Estuya el bombo class, este es mi tiempo Sácale siempre y grita cuando escucha mi voz Estuya el bombo class, este es mi tiempo Sácale siempre y grita cuando escucha mi voz Alza tu mano, llámate al que espero Cristo es primero, Rubén da segundo En la tabla de honor tengo mi posición Un saludo muy amable al pueblo que me apoyó Muevelo, lolo, esta es mi inspiración Mi alma es letal, mi voz es feroz Busca tu libreta y llámalo a todo aquel que sea tu amigo Busca tu libreta y llámalo a todo aquel que sea tu amigo Y persígueme, 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 sígueme, sígueme Y muévelo, esta es mi inspiración, mi alma es letal, mi voz es feroz Busca tu libreta, busca tu libreta, busca tu libreta, así para alagar Y muévelo para mí, muévelo para mí, muévelo, muévelo, muévelo para mí Muévelo para mí, muévelo para mí, muévelo, muévelo, muévelo para mí Muévelo para mí, muévelo para mí, muévelo para mí Báílalo solo aquí, Rubén regresa para ti con el ragamuffin Báílalo para mí, muévelo solo aquí Nuevo estilo directo para seguir Báílalo para mí, disfrútalo solo aquí Vos Tito Han, vengo a combatir En Villa Candy me escucharon a mí Yo te hago a ti ya, te suelen divertir cuando Tito pone el ritmo Para esta va a seguir, eh, eh, para la Dito Han, un momento por favor ¿Dónde está lo que fuma? Ah, no, we're up All right Vamos a fumar, no, we're up, una hora Y dice así Y no me importa, y no me importa lo que diga la gente Seguiré fumando Y no me importa, y no me importa lo que diga la gente Seguiré fumando Si compras dos bolsas, tres filas y sacarán Todos los dos personas de caballo fumarán La vida juana nunca se acabará Y todo el que la quiera la cultivará Semillas de cinta, gripe y escom Para todo aquel que sea un fumador Lo enrolarán, lo prenderán Mucha saliva al fili le pondrán 50, 60, cuánto costará Pero en Tampa no quiero fumar Y no me importa, y no me importa lo que diga la gente Seguiré fumando Y no me importa, y no me importa lo que diga la gente Seguiré fumando DJ man, dígalo usted DJ man, dígalo usted DJ man, dígalo usted Jiriyop, Jiriyop, Jiriyop Está llegando otra vez Jiriyop, Jiriyop O sea, como Jabanú, Jabanena, toque español y báilalo Muévelo Rubén llegó A la hora de cantarme Dice que soy el mejor Bota Fly, Bota Fly, Bota Fly, Bota Fly Bota Fly muere Y Bota Fly morirá Bota Fly, Bota Fly, Bota Fly, Bota Fly Bota Fly muere Y Bota Fly morirá Jiriyop, Jiriyop Rubén llegó Jabanú, Jabanú Jabanú